... Cantabria registra en las últimas horas otra muerte con coronavirus, con lo que el número total de fallecidos en la región desde que comenzó la pandemia en marzo se eleva a 220. La última víctima es una mujer de 47 años con comorbilidades. A lo largo de este martes y hasta las 9 de hoy miércoles, la Consejería de Sanidad ha detectado 160 nuevos contagios, 114 ayer y 46 hoy. Con estas cifras, los casos de coronavirus en la región suben a 1.173 y los hospitalizados a 48, 7 más. Mientras que los ingresos en las unidades de cuidados intensivos bajan a 4. Los 1.125 infectados restantes están en cuarentena domiciliaria. Tras las cifras de la pandemia nos acercamos a otros números algo más positivos y que miden la temperatura de cómo se ha comportado nuestro mercado de trabajo el pasado mes de agosto. El número de parados registrados en las oficinas de empleo en Cantabria bajó en 763 personas en agosto, lo que supone casi un 2% menos que en julio, frente al incremento medio nacional del 0,7 según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados hoy. De este modo, la región se sitúa como la tercera comunidad donde más retrocede el desempleo en términos relativos en este mes de agosto, de las 8 donde se reduce. Sin embargo, en comparación con agosto del pasado año, el paro se dispara en Cantabria casi un 22%, menos que en el conjunto del país, que lo hace un 24 y que se corresponde con 6.996 desempleados más que entonces. De este modo, Cantabria cuenta con 38.944 personas sin empleo en el octavo mes del año. La consejera de Educación ha reconocido en las últimas horas que el nuevo curso escolar será difícil y constituye un desafío de organización sin precedentes, al tiempo que destaca y agradece el compromiso y la implicación de los docentes cántabros, que ya hicieron un gran esfuerzo para finalizar el curso pasado en unas circunstancias absolutamente excepcionales. La titular de Educación se ha dirigido a los docentes a través de una videoconferencia celebrada coincidiendo con la incorporación de la totalidad del cuerpo a las aulas cántabras y la celebración de los claustros de inicio de curso. En su intervención, Marina Lombó ha reconocido que hay que ser realistas, va a haber positivos en las aulas, como los hay en todos los ámbitos de nuestra sociedad, les ha dicho. Con esa realidad en mente, lo importante es gestionar una respuesta ágil y adecuada en colaboración con salud pública, que evite la transmisión en el entorno escolar y minimice el cierre de aulas. En este sentido, defiende la necesidad de una educación presencial siempre que las autoridades sanitarias lo permitan. Nada, absolutamente nada, puede sustituir el aprendizaje que los alumnos obtienen de vosotros en el aula y en convivencia con sus compañeros, subraya. No ha sido fácil hasta ahora y no lo será tampoco a medio plazo, ha reconocido la consejera. Un mensaje transmitido por la consejera del Ramo al profesorado en un día en el que hemos sabido que Cantabria recibirá 22 millones de euros del fondo COVID que el Gobierno Central transferirá a las comunidades autónomas para que inviertan en materia de educación. Del total de 2.000 millones de euros, la orden que publica hoy el Boletín Oficial del Estado y que entra en este miércoles en vigor, Cantabria es de las que menos recibe. Solo la Rioja no supera en este sentido, que solo recibirá 13 millones. Andalucía, Cataluña y Madrid se repartirán la mitad de los 2.000 millones. El libramiento de estos recursos se hará efectivo antes de finalizar este mes de septiembre. No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba ayer martes que el Ministerio trabaja de manera intensa para que los recursos lleguen a los gobiernos autonómicos la semana que viene. Para las comunidades del régimen común, el 80% del dinero ha sido repartido en función de la población de 0 a 16 años según las cifras del padrón a 1 de enero de 2019 y el otro 20%, teniendo en consideración el gasto en educación superior que se ha distribuido en función de la población de 17 a 24 años. Un gobierno de Cantabria que lanza el pasaporte cultural que con un precio de 70 euros permitirá la entrada ilimitada durante un año a los cinco museos, siete cuevas prehistóricas y siete centros culturales que gestiona el Ejecutivo y con el que pueden entrar cinco personas. El vicepresidente del Gobierno y consejero de Cultura ha presentado en Puente Viesgo este pasaporte a la historia y el patrimonio de la comunidad autónoma que se puede solicitar ya. Lo que pretende en definitiva es abrir aún más los espacios culturales del Gobierno de Cantabria, no solamente a las personas que nos visitan, sino a las familias de Cantabria que encuentren en los espacios culturales de nuestra comunidad autónoma del Gobierno de Cantabria espacios seguros para disfrutar descubriendo y redescubriendo en muchos casos nuestro patrimonio y el cuidado y el mimo con el que lo cuidamos aquí en Cantabria. La principal novedad del pasaporte cultural este año es que permite la entrada no sólo a centros culturales y museos, sino también a las cuevas prehistóricas que gestiona el Gobierno de Cantabria y al Palacio y la Capilla Panteón de Sobrellano, en comillas. Además, el beneficiado de este carnet, que mantiene el precio de 70 euros del pasado año, puede acceder a estos espacios junto a cuatro acompañantes. Un precio de 70 euros permite a cinco personas, de esta manera, entrar en todos los centros culturales de Cantabria para descubrir todas las colecciones que aquí preservamos. Lo hacemos pensando en las familias y lo hacemos pensando en los más pequeños de Cantabria. La tarjeta se puede solicitar ya en los centros culturales que gestiona el Gobierno de Cantabria o a través de la web que aparece en pantalla. Aunque la entrada es ilimitada durante todo el año, es preciso hacer reserva previa debido a la situación generada por la crisis sanitaria. El Parque de la Naturaleza de Cabarceno batió en agosto su récord histórico de visitantes en un mes, con 160.523 usuarios. La anterior marca fue en agosto de 2016, con algo más de 156.000. La consejera de Turismo ha afirmado que el éxito responde a que la instalación reúne todos los requisitos que buscaban los viajeros este verano en cuanto a naturaleza y espacios amplios y al aire libre y recuerda que Cabarceno es el parque más grande de estas características en Europa. Además, la apuesta por el turismo familiar y nacional contemplada en el plan de despegue diseñado por su departamento para impulsar al sector ha sido acertada y los datos, dice, nos dan la razón. El teleférico de Fuente D recibió 45.472 visitantes en ese mes de agosto. Si bien supone un 19,7% menos que en el mismo mes del pasado año, Cantur lo considera un buen dato, teniendo en cuenta que la foro en cabina se ha mantenido al 75% en la subida por razones de seguridad sanitaria en el actual contexto y solo ha llegado al 100% en el descenso para evitar colas de espera en la estación superior, medidas que han supuesto que el cable haya transportado entre 500 y 750 personas menos al día. Por otro lado, Cantur destaca los significativos aumentos de usuarios en los campos de golf. El de Nestares ha incrementado un 19% el número de jugadores. El Abra del Paz Celia Barquín ha recibido el pasado mes 4.459 usuarios frente a los 3.970 del pasado año, un 12% más. Por su parte, el Hotel Aliva ha contado con una ocupación media del 75%, que son 5 puntos por encima de los resultados del pasado año. Finalmente, el Museo Marítimo del Cantábrico ha reducido el número de visitantes en un 35%, recibiendo este pasado agosto 14.300 frente a los 22.000 del pasado año. El aforo limitado y sus espacios cerrados han sido las razones de la menor demanda por parte de los usuarios, dice Cantur. Tiempo ahora para hablar de los últimos coletazos de esa versión reducida de cursos de verano que está acogiendo en este 2020 la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y abrimos la ventana para conocer la opinión del virólogo Rafael Ortiz de Lejarazu, quien confía en que, pese a la pandemia, pueda haber una vuelta al cole segura. Considera que no habría necesidad de cerrar aulas si se detecta un positivo en un alumno sin probar antes si lo ha contagiado a otros. Y llama a evitar debates, muchas veces histéricos, en torno a este tema. Los niños aceptan las rutinas, aceptan las disciplinas, ven a sus compañeros y a cambio tienen que cumplir una norma. Y eso lo entienden perfectamente y probablemente, yo tengo confianza en que eso permita un paso a los colegios de otra manera, libre de un debate muchas veces histérico. Bueno, es que si se infecta un niño vamos a cerrar los colegios y se van a ir tomando. Yo creo que no habría necesidad de eso si se ve que el resto de los hermanos se han infectado. Además, este asesor científico y director emérito del Centro Nacional de Gripe en el Hospital Clínico de Valladolid ha minimizado la posibilidad de contagio de los niños a sus abuelos, algo que, según ha dicho, aunque se pueda dar, no es lo normal. No es lo normal que los nietos infecten a los abuelos. Se ha visto que los abuelos se infectan entre sí, que las personas de 50, de 60 o de 70 años que tienen una vida independiente, que salen a la calle y que se reúnen entre sí, son las que se infectan. Afirmaciones hechas en el curso que dirige esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre vacunas y vacunaciones en la era coronavirus, en el que ha comparecido junto a los pediatras Federico Martiñón y Javier Díez Domingo. En esta línea también el doctor Martiñón ha señalado que, según se está demostrando, la enfermedad por COVID en los niños es en general menos frecuente y más leve. Los niños parece que se contagian menos y transmiten peor la enfermedad por COVID que otros grupos de edad. Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Nos vamos en este miércoles con La Novia del Viento, obra que la compañía cántabra de teatro, Abrego, presentó recientemente en el V Rabindra Nagar Nathiu, Internacional Theater de India, que reinicia esta semana las noches de la teatrería en Oruña de Pielagos. Con ella nos despedimos hoy miércoles. Será hoy a las 8. El certamen empieza el 6 de septiembre, también a esa hora, a las 8 de la tarde, con un coloquio que abordará los desafíos del teatro ante la pandemia y que se podrá seguir por las redes sociales. La Novia del Viento parte de Memorias de Abajo para recrear una historia de intriga, moral, arte, a la vida de un artista fiel a sus principios, que nunca quiso definirse como surrealista, antifascista, musa ni feminista. Muchos años cerca de ti. Nos preocupamos por las pequeñas cosas. Escogemos los mejores productos. Si no lo tenemos, lo buscamos. Tenemos cosas especiales. Seas como seas, tenemos algo para ti. Queremos que vuelvas. Somos los de toda la vida. Con la alegría del primer día. Nos vienes a la vuelta a la esquina. Encontramos soluciones. Si no lo tenemos, te lo buscamos. Lo hacemos a tu medida. Después de 45 años, tus vecinos, tus amigos. Pregúntame lo que quieras. Lo último es moda. Las últimas tendencias. Tenemos cosas especiales para ti. Los de toda la vida. Seas como seas, tenemos algo para ti. Nosotros llenamos las calles de vida. Cuidamos lo que es nuestro. Simplemente, gracias. Camargo, siempre cerca de ti. Camargo, siempre cerca de ti. Jueves 3 de septiembre de este año 2020. La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielo poco nuboso o despejado, brumas matinales, temperaturas mínimas en ligero descenso, excepto en zonas altas de Liebana, donde ascenderán, y máximas en aumento generalizado menos acusado en el litoral, soplará viento del este en el litoral y flojo variable en el interior, máximas en la capital de 24 y mínimas de 15, entre 26 y 12 grados en Torre la Vega, botes máximas de 28 y mínimas de 11, entre 25 y 7 grados en Reynosa y por último Castro Urdiales, máximas de 26 grados y mínimas de 12.